Hola, estamos en el aeropuerto de Glasgow y vamos a poner el mapa. Le damos a este icono y nos aparece el mapa. Pero, si buscamos con el zoom este icono y pulsamos aquí, aquí nos aparece importantísima información de este aeropuerto o de cualquier otro en el que nos vayamos a poner. Por ejemplo, en este. Edimbro. Seguro que ya lo conocías, pero por si acaso alguien no lo conoce, pues es una opción muy interesante.